¡Clorinda! ¡Formosa! ¡Muy bien, niños! ¡Síganme por aquí! ¡Todos juntitos! ¡No se separen! Este es el esqueleto de un oso hormiguero gigante, una especie autóctona que se extinguió. Y por aquí podemos ver maquetas de glaciares que existían en nuestro país antes de que se derritieran debido a la crisis climática. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Odio a los mosquitos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Yuhuu! ¡La carga a mis valientes! ¡Buen tiro, Zamba! ¡Juhuu! ¿Estás listo? ¡Sí, listo, Ani! ¡Objetivo de la misión a la derecha! ¡Fuuu! 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 Bueno, escuchen. Para los próximos días tenemos que... ¡Fuuu! ¡Fuuu! Hace mucho que no hago esto, pero... ¡Fuah! ¡Una máquina del tiempo! ¡Una máquina del tiempo! ¡Uy! ¡A ver! ¿Por qué no funciona? ¿Eh? ¡Ya sí! ¿Qué haces acá? ¿Una máquina del tiempo, dijiste? Eh... ¡No! Digo, sí. ¡Qué idea loca, ¿no? Viajar al pasado. ¡Guau! ¡Y ver glaciares de verdad! Sí, yo pienso en todo lo que podría hacer. Por Clorinda, por los animales, por el bosque. Antes no sabíamos que todo eso podía desaparecer. ¡Entonces vamos! ¿Cómo lo hacemos? ¿Así? ¡No, Yacy! ¡Esperá! ¡Fuah! Mi nombre es Yacy. ¡Hola! Como todas las mañanas, estoy yendo a explorar. ¡Y estoy llegando tarde! Mi comida favorita es el choclo. Una de las cosas que más me gusta, es la naturaleza. Y lo que menos me gusta, es cuando no la cuidamos. Mi sueño es llegar a ser una científica ambientalista. Hoy es un día especial, porque nos esperan aventuras increíbles. ¡A la carga, mi valiente! Aquí comienza la asombrosa misión de Samba y Yacy por el cuidado del ambiente. Clorinda Formosa ¿Dónde estoy? ¡Guau! ¿Esto es Clorinda? ¿Esto es Clorinda? ¡Ay, Ju! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Nos chocamos! ¡Funcionó! ¿Cuál es el índice de contaminación del río? ¿Contaminación? ¿Qué animales están en extinción? ¿Cuánto duró la última tormenta? No me acuerdo ¡Es importante! ¡Muy importante! ¿Por qué tantas preguntas? Muchas de estas cosas dañan el ambiente y hay que cuidarlo ¿Ambiente? No hay tiempo para que te explique ¡Tenemos que hacer algo! ¿A dónde vamos? ¡A donde haya árboles! En el futuro quedan muy poquitos ¿Venés del futuro? Ajá, me llamo Yassi ¡Fuá! Yo sé José, pero me dicen Zamba Ya lo sabía ¡Yuuhu! Delta del Paraná ¡Yuuhu! ¡Fuá! ¡Qué lindo! Yassi Yassi ¿A dónde fue? ¡Aaah! ¡Jaiju! ¿Qué estás mirando? Los árboles ¿Qué tienen de raro? ¡Hay muchos! ¡Ah, sí! Y animales también ¡Guau! ¡Están por todos lados! ¡Ya afuera de un museo! ¡Acá hay más! ¡Jejeje! ¡No hacen nada, eh! ¡Ugh! ¡A la carga, mis valientes! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Guau! ¡Uh-oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Jejeje! ¡Guau! ¡Humedales! Eh, sí Está todo un poco mojado Son muy valiosos por su biodiversidad. ¿Biodiversi qué? Quiere decir que en ellos viven muchas plantas y animales. No puedo creer que en el futuro todo esto va a desaparecer. ¿Desaparecer? ¿Y por qué? ¿Y ese olor qué es? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, Zamba! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suban! ¡Suban! Gracias. ¿Están bien? Sí, sí, sí. Pero allá hay mucho fuego. ¿Qué está pasando? Hay un incendio. Lamentablemente son frecuentes por acá. ¿Por qué? El fuego se utiliza a veces para limpiar el terreno que preparan para luego sembrar. Sin permiso es peligroso, muy riesgoso. Se puede descontrolar con leyes que protejan los espacios naturales. Pueden frenar los incendios forestales. Busquemos otras formas de trabajar sin usar el fuego ni sustancias tóxicas. La agroecología puede ayudar y desde la semilla los alimentos cuidar. Produciendo alimentos naturales vitales en nuestra zona. Damos trabajo a muchas personas. Cuidando el suelo y el ambiente. Protegerlo es inminente. Así que no encienda fuego si no se habilita. Y presta atención en caso que se lo permita. Hay incendios que se dan de forma natural. Pero hay otros que se pueden evitar. Hay que proteger los espacios naturales. Los bosques nativos y también los humedales. Hay que proteger los espacios naturales. Los bosques nativos y también los humedales. Cuidemos el clima y su biodiversidad. La naturaleza es prioridad. Hay que proteger los espacios naturales. Los bosques nativos y también los humedales. Cuidemos el clima y su biodiversidad. La naturaleza es prioridad. Sí, sí. El daño puede ser muy grande. Sobre todo en humedales y bosques nativos. Hay que cuidarlos. Yo lo sé. Tienen mucha bio... Bio... Bueno, son la casa de muchas plantas y animales. Eso. Sí. Y ayudan a reducir el impacto del cambio climático. ¿Cambio climático? Quiere decir que la temperatura de la Tierra está cambiando, Zamba. Y eso no es bueno. Los brigadistas. Justo a tiempo. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! Hay algo que no entendí, Yacy. El clima siempre está cambiando. Está la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Sí, pero el cambio climático es otra cosa, Zamba. ¿Pero y qué es el cambio climático? ¡Guau! Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Ya sí? ¡Ya sí! ¡Mirá, Zamba! Contaminación, gase, efecto invernadero. Todo trae desastres naturales y derrite los glaciares. ¿Y? ¿En Buenos Aires hay glaciares? ¡No! Pero todo está conectado, ¿entendés? Si el clima de un lugar cambia, puede afectar a otro a miles de kilómetros. Animales y personas pueden perder su hábitat y quedarse sin comida y agua. ¿Todo eso? Yo lo sé. Soy meteorólogo. Y creo que los puedo ayudar. ¿Te explico cómo es esto? El aumento de la temperatura trae incidentes cada vez más frecuentes. Desastres naturales son señales. Grandes tormentas, sequías, inundaciones en todas las regiones. Si contaminamos el aire, eso tiene efectos. Aumenta el carbono, escuchen todos. Atento el oído. Este gas queda retenido en la atmósfera de la Tierra. Y su temperatura eleva. En parte por actividades humanas en zonas urbanas como la industria, los incendios y el transporte. ¡Qué más! ¡Qué más! Este es mi reporte. Yeah. Mj. Los gobernantes de los países deben unirse para evitar el cambio climático. Tomar conciencia no es automático. Reducir estos gases y utilizar fuentes de energía limpias. Priorizar, evitar la contaminación ambiental. Los espacios naturales que ayudo a comprender son los únicos que pueden retener los gases antes que a la atmósfera afecten. Es fundamental proteger el ambiente. Su importancia es evidente y nosotros podemos ayudar. Sí. Reduciendo viajes en auto, usar transporte público, la bici o caminar. No malgastar recursos. ¿Cómo? Apago las luces y artefactos que no uso. Recordar que importante es reciclar. Aprender, preguntar e involucrarnos. Evitar la contaminación ambiental. Evitar la contaminación ambiental. Evitar la contaminación ambiental. Ey, yo. ¡Guau! Reciclar, reciclar. ¿Eh? ¡Uh! ¿Zamba? ¡Zamba! No lo sé. ¡Zamba! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Dame la mano! ¡Ay, no! 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 ¿Eh? ¿Dónde estamos? No sé. ¿Están bien? Sí, sí, sí. ¿Buscaban algo? Eh, una patineta. A ver, los ayudo. Yo soy recicladora. Formo parte de una cooperativa y nuestro trabajo es recolectar todo esto que ven acá. Vidrio, papel, latas, cartones, plásticos. Ah, ¿y para qué sirven? Se pueden reutilizar. ¡Exacto! La basura no es basura si la podés reutilizar. Enterrarla podemos evitar. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar, reciclar. Miren qué daños. Piensen que el plástico tarda más de cien años en degradarse y hasta que se completa, todo ese tiempo contamina el planeta. ¡Nané! ¡Nané! Muy importante. Darles un nuevo uso y es interesante. No desechar si es algo contaminante. Materiales que sirven para ser fabricante. De productos nuevos. Separar y reciclar, eso es lo que hacemos. En cada cuadra pasa un reciclador y eso ayuda. Así cada vecino y encargado le entrega su basura. Hay dos contenedores, uno negro y uno verde. Uno negro y uno verde. Cáscaras de papa, huevo o melón. Orgánicos, semen negros, hay un montón. Botellas diarios, tubos de cartón. En el verde, limpios y secos, por favor. Tan importante como reciclar, hay que aclarar. Es reducir la cantidad de lo que tirás. Bolsas de tela y menos plásticos. La contaminación tiene impactos drásticos. Una lata puede ser maceta. Reutilizar, esa es la meta. Las claves son las tres R's, te las diré. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar, reciclar. Ya llegó, ya está aquí. El robot ambiental va a salvar al humedal. Reducir, reutilizar, para el planeta poder ayudar. ¿Con un disfraz? Reutilizando. Y aprendiendo cosas que antes no sabíamos. Se puede hacer mucho si todos hacemos un poquito. Sí, tenés razón. ¡Ya sí, mirá! ¡Qué bien! ¡Lo encontraste! ¿Te gustaría manejarla? ¡Fua! ¡A la carga, mis valientes! ¡Guau! ¡Hielo! ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. A ver, Glaciaré. ¡Glaciaré de verdad! Antártida, Argentina. ¡Oh! ¡Jeijú! ¡Que rato! ¡La foca! ¡La foca! ¡La foca! ¡WH methyl! ¡Sonrisa! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Se rompe! ¡Se derrite! ¿Te acordás? El clima de la Tierra es cada vez más cálido. En la Antártida también, aunque estemos lejos de la contaminación de las ciudades. ¡Yo lo sé! Es porque todo está conectado. El mundo es uno solo y hay que cuidarlo. ¡Sigamos aprendiendo y haciendo todo lo que podamos! Clorinda Formosa Bueno, creo que mi misión está cumplida. Ya tengo que volver. ¡No! ¡Tan rápido! Sí, espero que hayas aprendido. ¡Un montón! ¡Y me divertí mucho! ¡Reducir, reutilizar, reciclar! ¡Reducir, reutilizar, reciclar! Estoy muy contento de tener una amiga del futuro. ¡Nos vemos en el futuro, entonces! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto, Yacy! ¡Wiii! ¡Yujú! ¡Yacy, volviste! ¡Fuá! ¡Qué lindo! ¿Qué está pasando? Se puede hacer mucho, si todos hacemos un poquito. ¿Quién te dijo eso? ¡Vos, Zamba! Estabas muy chiquito, con el guardapolvo de la escuela. ¿En serio? ¿Qué hicimos? Fuimos juntos al Delta del Paraná. ¡Y fue increíble! Estaba lleno de árboles y animales hermosos. ¡Fuá! Aprendí que para cuidar esos espacios naturales, hacen falta leyes y una lucha firme contra los incendios. ¡Sí, claro! Es muy importante cuidar los bosques y humedales. ¡Sí, sí, sí! Después, en Buenos Aires, conocimos a un meteorólogo. Él nos contó sobre el efecto invernadero de la Tierra y de las catástrofes que esto genera. ¡Ay, qué más! También conocimos a una recicladora. Nos contó de la importancia de separar, reciclar y reducir nuestros residuos para cuidar el planeta. ¡Guau! ¡Súper importante! Estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Y este viaje fue el primero de muchos. Hay un montón más por hacer y aprender. Bueno, espero haber prestado atención, porque cuando era chiquito era un poco inquieto. ¡Bastante! ¡Me aburro! Hay cosas que nunca cambian. ¡Bastante! ¡Bastante!